No me representan, me tienen pura mala Una pata en los hicos y eche molestana Muchos perros ladran, pero son chihuahuas Parecen un gatito jugando con la lana Saliste de las conchas, ellos por la cesárea No me representan, me tienen pura mala Muchos perros ladran, pero son chihuahuas Parecen un gatito jugando con la lana Mira al zorro que escuche este castigo Ya no les compro, súbele al bombo Hay muchos cuenteados que necesitan tu estilo Ya no los soporto, ya toqué el fondo Ahora que los veo como el diablo mi hombro Se cree maluco, le tiene mi al cuco Yo te voy a enseñar la humildad de un recluso Yo soy la espuma que vomito el cuervo Vuelve la dupla, no estábamos muertos Todos me olvidaron porque me fui preso Yo fumaba porro antes que fumar a perder Ponte una soga y tírate del puente Vos me tenés mala sin vos conocerme Son puros chihuahuas que pelan los dientes Pero te agrandaste y te confundiste Aquí encima el hardcore que vos no conociste Te ganaste el loto, ya no soy humilde Chupa la calle en pasta que viene una quince Y yo en el follo, bro, y yo en el fuego Con mi piel no se meta, yo si no se pongo La toquí me falleza Y bam bam bam, y bam bam, yeah A toda la gente y rap es sembra, yeah Y yo en el follo, bro, y yo en el fuego Con mi piel no se meta, yo si no se pongo La toquí me falleza Y bam bam bam, y bam bam, yeah A toda la gente y rap es sembra, yeah No me representan, me tienen pura mala Una pata en los hicos y eche molestana Muchos perros ladran, pero son chihuahuas Parecen un gatito jugando con la lana Saliste de las conchas, yo por la cesárea No me representan, me tienen pura mala Muchos perros ladran, pero son chihuahuas Parecen un gatito jugando con la lana Pero recuerda que hay apenas una race Y esa es la human race, ok R wrote this election Yeah man, chup mal Gracias por ver el video.